Un nuevo bico que imponga, sigan andando La ciudad del ramo, la verdadera va a ir Si ninguno te aloja, a donde naces Y este festival de villancitos en castellano y en pecho tiene que tener un compromiso de todos los colegios urbanos, rurales y la discusión de ustedes, señores periodistas Sin cansarnos más, gracias a ustedes Conjuntamente con el Centro Cultural de Horas vienen realizando el primer concurso escolar de villancitos denominado Mágica Navidad Huaracina Está dirigido a los estudiantes del nivel primario de nuestras instituciones educativas de nuestra ciudad de Horas tanto públicas como privadas La finalidad de la actividad es de promover la participación de los estudiantes, compartir los momentos de alegría, de reflexión, de paz y solidaridad ya que nos encontramos próximos a nuestras fiestas navideñas Mágica Navidad Huaracina Mágica Navidad Huaracina